Desde anoche circula en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en todo lo que tiene que ver con difuminar, diseminar, viralizar la información, algo que pues está advirtiéndole a las autoridades de distintos ataques que la Mara 18, la pandilla del Barra 18, pues lanzará en contra de diferentes instituciones. Le comento, la Fiscalía del Delito de Extorsión del Ministerio Público, pues emitió un comunicado, emitió una información y pues todos los guatemaltecos, pues a quienes tuvimos el alcance de obtener este documento, pues que está a la vista precisamente en este momento. Ustedes pueden observar claramente lo que este dice, Gadiel, es por parte de la Fiscalía de Sección contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público de la Agencia 1 de la UDI. Exactamente, dice el señor director, Dirección General de la Policía Nacional Civil, Guatemala, Guatemala presente. Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su colaboración precisamente, En base a información privilegiada obtenida en esta Fiscalía, se sirve tomar las medidas pertinentes en base a lo siguiente, Heidi. Miembros de la pandilla del Barrio 18 planifican ataques a partir de hoy simultáneos en los lugares que a continuación detallo, Heidi. Dirección General de la Policía Nacional Civil, Torre de Tribunales, Ministerio Público, Dirección General del Sistema Penitenciario, UTR de traslados a unidad de transporte, de traslados de privados de libertad, Hospital General San Juan de Dios, Hospital General Roosevelt, también Hospital de la Policía Nacional Civil, el Juzgado de Turno de Villanueva y de Misco, además de otras instituciones del sector justicia. Este es un comunicado de carácter urgente por parte de la Fiscalía de Sección contra el Delito de Extorsión, por parte del Ministerio Público, se conoce que pues reos planean esta venganza, como ustedes saben, pues son varias instituciones, entidades, tanto de justicia como del sistema penitenciario, hospitales, Gadiel. Exactamente, y al final de esta carta dice ante los principales, principalmente redoblar la seguridad y tomar de más medidas a su criterio pertinentes para evitar o interrumpir los posibles hechos que planifican. Y aquí está la información, aquí está firmada completamente, y precisamente por ello, nuestro compañero Freddy Muralles ya se encuentra en el Hospital General San Juan de Dios para que nos cuente cómo está en estos momentos, cómo amanece el Hospital San Juan de Dios ante este hecho. Así que Freddy, muy buenos días. Freddy, Gadiel, ¿qué tal? Muy buenos días, precisamente, pero nosotros ya nos hemos trasladado hacia lo que es la emergencia y también consulta externa de lo que es el Hospital San Juan de Dios para poder verificar cómo amaneció este día después de las amenazas que han recibido varias instituciones, entre ellas este importante nosocomio. Es importante poder resaltar, compañeros, que desde tempranas horas que nosotros nos hemos podido ubicar en este sector hemos visto cómo hay varias patrullas haciendo las rondas respectivas aquí a este importante centro asistencial que es uno de los más importantes del país y hemos visto cómo permanecen de forma continua elementos de la Policía Nacional Civil en los alrededores tanto del lado de consulta externa como del lado de emergencia y también del lado de la Avenida Elena. Es una seguridad perimetral que se ha estado brindando por parte de la Policía Nacional Civil. Esto tras la solicitud que se realizó ayer, ya lo leían ustedes, el comunicado que lanzó. Era un oficio que circuló en redes sociales y que posteriormente fue confirmado por la Fiscalía del Ministerio Público solicitando esta atención especial, este redoble de seguridad por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, como cosa curiosa, quiero comentarles, hace algunos momentos precisamente nosotros estábamos presenciando el ingreso de privados de libertad. Vinieron a este centro asistencial 13 unidades del sistema penitenciario que trasladaban reclusos a este nosocomio pese a las amenazas que existían también por parte de los pandilleros a realizar algún tipo de ataque en contra de este centro asistencial y por supuesto de otras instituciones que atienden al público y que son necesarias para poder mantener en estabilidad al país. Y precisamente eran tres camiones totalmente copados por parte de pandilleros y de, por supuesto, custodiados debidamente por parte de autoridades del sistema penitenciario quienes se hicieron presentes aquí desde tempranas horas. Vemos cómo incluso permanecen acá. Vamos a tratar de conversar con uno de ellos. Bueno, vamos a conversar con alguna de las personas que se encuentran acá. Caballero, muy buenos días. Si usted nos pudiera comentar, pues, qué es lo que usted piensa de toda la seguridad que se está brindando aquí en este lugar. Pues, no sé, realmente no he visto la seguridad o no le he puesto atención. Yo vengo por donación de sangre. ¿Qué hora se encuentra acá? Yo acabo de venir hace 10 minutos. ¿Y cómo ve usted este hermetismo que se está manejando aquí por todas estas amenazas que han existido? Ah, eso sí, no está bien, para nada, así lo es. ¿Se ve bueno de que exista un redoble de seguridad acá? Bueno, eso sí, eso sí es bueno. Por lo menos eso no le pongan atención por un tiempo. Bueno, definitivamente, pues, gracias, caballero. Por supuesto, nosotros hemos estado monitoreando todas estas instituciones que han sido objeto de amenazas. Vemos cómo incluso, pues, al fondo, pues, existen algunos privados de libertad custodiados por agentes del sistema penitenciario y también de la Policía Nacional Civil, quienes han sido trasladados aquí a este centro asistencial. Esto pese a lo que habíamos comentado, las amenazas que habían existido por parte de los mismos y para evitar cualquier tipo de ataque, pues, ha solicitado por parte del Ministerio Público que se redoble la seguridad en este sector. Y, por supuesto, nosotros vamos a estar al pendiente de lo que acontece y cómo se está manejando también toda esta situación que recordemos que tiene bastante preocupado a las autoridades porque han sido amenazas claras que han lanzado estas personas no solo en contra del director del sistema penitenciario, sino que ahora también alcanza las instituciones del Estado y los principales centros de atención a la salud de todos los guatemaltecos que son recurridos por miles de ellos a diario. Esto es el hermetismo que se está manejando desde acá. Gedi Gadiel, definitivamente preocupante. Yo con esto, pues, regreso allá con ustedes, a TN23. Sí, estimado Freddy, pues, obviamente tú que estás en el lugar ahí de San Juan de Dios, en este lugar en donde se está redoblando la seguridad, según se comenta y según se, pues, orienta, se sugiere para que en estos lugares en donde están amenazados esta seguridad sea, pues, mucho mayor de lo normal. Sí puedes observar tú que, en efecto, así es como está llevando a cabo el aumento de la seguridad. Recordemos que el año pasado dos atentados, un granadazo ocurrió el 20 de marzo del 2016 y un intento, pues, de asesinar a un reo el 6 de septiembre del 2016. ¿Cómo la funcionalidad de esta seguridad, del incremento de la seguridad, ¿cómo lo ves tú, Freddy? De hecho, pues, acá, gracias a las imágenes también que nos está trasladando nuestro compañero Brandon Galeano, pues, vemos cómo permanece aquí agentes de la Policía Nacional Civil haciendo la guardia respectiva. Ellos están acá desde anoche que fue solicitado esta implementación de seguridad de forma permanente. Ellos se encuentran acá, en las afueras del Hospital General San Juan de Dios y también, no solo del lado de consulta externa, sino del lado de la emergencia y, por supuesto, del lado también de lo que es el área de maternidad y también sobre la avenida Elena. Ellos se encuentran ubicados ahí para evitar cualquier tipo de ataques. Recordemos que aquí, precisamente, el Hospital San Juan de Dios, ya lo mencionabas tú, ha sido blanco de ataques constantes por parte de pandilleros que han tomado algún tipo de represalias, algún tipo de venganzas en contra, ya sea de alguna banda rival o, incluso, para poder atemorizar a toda la sociedad guatemalteca y, por supuesto, lanzar amenazas constantes en contra de las autoridades de justicia y, precisamente, lo recomendable, pues, ya lo han dicho varios expertos, es de que se pueda evitar hacer el traslado de los reclusos aquí al Hospital San Juan de Dios porque es un centro de atención que atiende a miles de guatemaltecos que ellos vienen por algún tipo de enfermedad común, que no tienen, pues, responsabilidad alguna de lo que se está viviendo a nivel nacional y que ellos solo buscan atención médica. Sin embargo, pues, vemos cómo desde tempranas horas continúan los traslados de los privados de libertad a Cal San Juan de Dios y esto es, definitivamente, lamentable, Heidi, que se esté dando este tipo de situaciones, estas amenazas que atentan no solo contra las instituciones del Estado, sino también ahora, pues, con personas inocentes, vemos de que una de las amenazas, pues, es aquí el centro asistencial, uno de los más grandes del país, el San Juan de Dios y también el Hospital Roosevelt, que ha sido amenazado. Es lamentable que se estén dando este tipo de situaciones. Sin embargo, pues, ya se ha redoblado la seguridad, se mantienen, pues, también patrullajes a los alrededores de este nosocomio y, por supuesto, nosotros más adelante vamos a continuar informando de cómo se desarrolla todas estas amenazas que se han lanzado y vamos a hacer un monitoreo por todas estas instituciones que han sido objeto de amenazas por parte de los pandilleros hacia las autoridades y que también puede atentar incluso con la integridad física de personas inocentes quienes se encuentren resguardando estos recintos tan concurridos y que son de suma importancia para mantener en estabilidad a todo el país. Bueno, definitivamente, esta es la situación que se está viviendo en estos momentos en el Hospital San Juan de Dios. Freddy, debido a toda esta socialización que ha habido y, por supuesto, de lo que se ha estado hablando en las últimas horas, no sé si tú tienes algún dato, algún informe que haya bajado la cantidad de pacientes externos que llegan precisamente de tempranas horas al Hospital San Juan de Dios. ¿Se seguirá manteniendo el mismo número de personas? De hecho, pues se había dicho de que la consulta externa en algunas áreas pues iba a permanecer cerrada. Sin embargo, vemos cómo se está atendiendo a todas las personas en este lugar precisamente para ayudar a todos los guatemaltecos que necesiten atención médica. Sin embargo, pues sí se han girado recomendaciones para poder evitar así cualquier tipo de atentado en contra de, pues, estas personas inocentes que recurren en este centro asistencial. Sin embargo, una de las recomendaciones también que se han girado para poder ayudar a todos los guatemaltecos que tengan un poco de seguridad es que los médicos residentes no porten el uniforme, tampoco, pues, los externos ni los estudiantes para evitar cualquier ataque en contra de la integridad de estas personas que, pues, se encuentran aquí en este lugar. Esto definitivamente es bastante importante resaltarlo porque son medidas que han tomado las autoridades del Hospital General San Juan de Dios. Esto, aparte de lo que ya se solicitó a las autoridades de la Policía Nacional Civil de redoblar la seguridad, también se ha redoblado la seguridad interna del hospital, se ha redoblado también en los pasillos de este centro asistencial la vigilancia y, por supuesto, también se ha mantenido en alerta a todos los médicos residentes, médicos externos y también a los estudiantes que realizan algún tipo de práctica de medicina aquí en este inocomio que alberga a miles de guatemaltecos y que recibe a otros más diariamente en este centro asistencial que es de suma importancia a nivel nacional. Bueno, gracias a Freddy Muralles. Está precisamente en el Hospital General San Juan de Dios. Hemos podido observar el panorama tal cual se encuentra en este momento. Estamos en vivo y en directo desde la Zona 1, desde la 11 calle y Avenida Elena de la Zona 1, en donde, pues, están estas instalaciones del Hospital General San Juan de Dios, uno de los más grandes y de mayor afluencia de pacientes. Gadiel, de hecho, el Hospital General San Juan de Dios emitió un comunicado, emitió una alerta, recomendaciones. ¿Cuáles son, Gadiel? Exactamente, y precisamente esa alerta, ese comunicado, queremos presentárselos a ustedes, lo que fue la postura del Hospital San Juan de Dios. Nos informó lo siguiente, dice de la siguiente manera, la Dirección Ejecutiva del Hospital General San Juan de Dios, informa y nos habla de este comunicado, dice la Dirección Ejecutiva del Hospital General San Juan de Dios, ante la información que circula acerca de posibles eventos contra las instalaciones, hace saber las siguientes disposiciones de observancia general para el viernes 24 de febrero del año 2017. Todo personal debe abstenerse de utilizar el uniforme fuera del hospital. Los estudiantes y residentes deben asistir con ropa particular, llevando su respectiva bata e identificación en su mochila o en su maletín. Se suspende la consulta externa que se encuentra, se encuentran en los servicios de hospitalización como cardiología, nefrología y otros servicios de hospitalización para evitar ambulación de personas en los pasillos. La consulta externa de adultos podría, pediatría y quimiotestría funcionarán normalmente con medidas de seguridad reforzadas. Redoblar el personal para el monitoreo del sistema de vigilancia, o sea, las cámaras, el personal debe evitar deambular necesariamente en los parqueos y áreas descubiertas. Suspender la visita a los pacientes en los servicios de hospitalización del día viernes, o sea, que hoy serán suspendidas las visitas a excepción de los pacientes que deben de egresar. Suspender los traslados de pacientes a centros de diagnóstico fuera de nuestras instalaciones y cualquier información adicional se estará dando a conocer de forma inmediata. Y finalmente manifestamos nuestra confianza en las medidas que las fuerzas de seguridad establezcan para garantizar, Heidi, la integridad física del personal y la seguridad, guardar las instalaciones para continuar nuestra tarea de mantener y cuidar a nuestros ciudadanos. Este es el comunicado que esta mañana se hace girar a los medios de comunicación y al público en general, sobre todo las medidas que se van a estar tomando y que se van a estar llevando a cabo precisamente ante estas amenazas. Heidi, esto es lo que está sucediendo en el Hospital General San Juan de Dios.